¡Muy buenas tardes, animalitos del bosque! El día de hoy les traigo un juego, pues, un minijuego totalmente diferente a todos los demás. Vamos a probarlo. Este juego ya lo había visto desde hace bastante tiempo y la verdad había tenido muchas ganas de quererlo jugar. A lo mejor hubiera sido bueno dejarlo para Halloween. ¿Qué más da? En fin, me va a servir para contar nuestras anécdotas, nuestras vidas y nuestros hermosos sentimientos. Así que, ¡vamos a darle! Bueno, nos encontramos en una hermosa mansión. ¡Wow, wow, wow! ¡Hola, Spooky! Me encanta el estilo de como 8 bits. Bueno, no es 8 bits. ¿A 1000 rooms? ¡Wow, celular! ¡Algo, bueno, vamos a ir! ¡Vamos a ir! Ok, al parecer son 100 cuartos o algo así. Me encanta como la ironía que tiene este juego de ser, pues, de terror, pero que no te asusta como tal con cosas tan de terror. O al menos es lo que parece al inicio, ¿no? Creo que se va tornando un poco más extremo conforme vas avanzando en los cuartos. Y en teoría se van tornando más... Ay, no me acuerdo con qué interactuaba... Ah, ok, con esto corría. Recuerdo, o sea, sé que te empiezan a asustar así con jumpscares, porque de eso va esta mansión. Pero, o sea, no estoy tan seguro si realmente se pone así súper terrorífico. Sé que empiezan a cambiar las formas más raras. ¡Wow! Una puertecilla silvestre. Y la verdad no sé si se puede interactuar. O sea, que tengamos una especie de jefes o algo así. ¡Wow! ¿Qué es esto? Ay, es una carta... Ah, ok. Era una carta, pero no me la podía quitar de la frente. Bueno, en fin. ¡Wow! Supongo que tendrá algún fin o... O sea, al llegar a los 100 cuartos. Ok, hay una especie de laberinto. O al menos eso parece que es como un tipo laberinto. ¡Wow! Ya empiezan las cosas raras. Nimeritos, no me quiero asustar mucho. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Ay! Ok, no, 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 no hagas contacto visual con nada. Porque después estás asustado y sale peor la cosa. Aquí no hay nada. Así que... ¡Ay! Continúa, continúa. Haz como que no has visto nada. Ok, esto me recuerda mucho. Tiene como que una... Pues no pinta, pero... O sea... Está como que muy similar al juego que hicimos. Bueno, nuestro juego. Nuestro juego Vixelium es muy parecido a este. Oh, esto es un cuarto. Y bueno, les cuento. Cuando... Cuando hicimos el juego de Moobius Mansion. Por si no sabían, hicimos Vixelium un juego que se llama Moobius Mansion. Es un juego de terror que hicimos prácticamente en un mes. Que utiliza lo que son las Google Cardboard. O las lentes esos de... De cartón. ¡Ya, rápido! ¿Tú continúa de frente? ¡Uh! Ok. ¿Les estaba contando? ¡Uh! Ya llega el 30. ¿Lugar seguro? Ah... ¿Lugar seguro? Sí, ¿no? ¿No es un lugar seguro? Ok. Entonces... Nuestro juego se basaba en eso. No eran jumps... No eran jumpscares como tal. Pero sí la atmósfera te metía en una... En un ambiente así de terror y todo eso. Entonces... ¡Wow! A mí me tocó meter los sonidos. Y sí llegó un momento en el que me... ¡Ay! ¡Oh! Sí llegó un momento en el que me empecé a asustar con mis propios sonidos. O sea... ¡Wow! ¡Divor! O sea... Yo estaba introduciendo sonidos así de terror, de ambiente, de... Y fíjense que eso es lo que le da... Ese plus a los juegos de terror. Por si alguna vez intentan hacer un juego de terror. Métanse mucho en eso... En eso del ambiente. ¿Qué fue lo que hice? Que conforme ibas pasando puertas así como este. Algo así parecido. Algún sonido de fondo. Como lo que se estaba escuchando. Se empezaba a escuchar un poco más fuerte. ¡Wow! Esto estaba súper estrecho. Se empezaba a escuchar súper fuerte. Súper más fuerte. Y empiezas así como que a sentir más terror. Más... Te empiezas a sentir como que incluso... O perseguido por alguien. Porque puse pasos. Es mucho jugar con los sonidos. En los juegos de terror. Precisamente por eso. O sea... Ahorita me asusté por el Jumpscare. No tanto por... Por la forma que tenía. Porque si se fijan. Es una forma muy... Muy simplona. Y hasta a cierto punto kawaii. Pero lo que te asusta es que sea muy repentino. Al menos en los Jumpscare. Que es muy repentino. Y el sonido... O sea... A veces puede ser así súper fuerte. Y claro que te va a asustar el sonido súper fuerte. ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Llegamos a un... A un lugar... Se me fue el nombre. Una vez me... Les cuento. Una vez me tocó subirme a un elevador. Que prácticamente hacía este mismo sonido. ¡Wow! ¡Wow! Creo que a mí las cosas empiezan a ponerse más intensas a partir de aquí. Así que... ¡Uy! ¡Fuck! Ok. Sí, se empiezan a poner más intensas. A ver si no... A ver si no termino aventando las cosas. O sea... Lo que me gustan de estos juegos así de terroristas... Es que... O sea... ¿Te asustan? O al menos... Pero al menos en mi caso, o sea... Me asustan pero me dan gracia. O sea... Termino... Termino me riendo de... De lo asustado que estoy. No sé si les llega a pasar a ustedes. Pero a mí me llega a pasar mucho. Bueno, entonces les sigo contando... La hermosa y bella historia sobre... Sobre nuestro juego de terror. Esto es más que todo para que tengan ustedes experiencia. Y sean unos hermosos animalitos... Animalitos salvajes... Con... Con experiencia. No, o sea... Son salvajes pero con experiencia. Con experiencia. Ok. El punto es que una vez... Wow. No hagas contacto visual con nada. No hagas contacto visual con nada. El punto es que me tocó a mí hacer... ¿Qué es esto? No me vengas. Está cerrado. Spooting. Splashing. Swacking. Inard. Ingest. Inboking. Nailing. Never. Stop. The. Cocking. Shocking. Shocking. Wow. No, 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 no. No, 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 no. Ah, yo no me vine siguiendo. No, 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 no. No me vengas. Ya me cansé. Ya me cansé. ¿En qué momento? ¿En qué momento me he parado de seguir? No, 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 no. Estas cosas a veces me... Me alentan. Me alentan. No, no, no. Corre, corre. Ok, si se fijan... Ok, sí. Quitando los panques. O sea, si te fijas, los tambores esos de fondo, aunque sea una vil repetición una y otra vez. Y el hecho de que te hayan dicho que te vienen siguiendo, porque creo que me vienen siguiendo, ni siquiera sé si me vienen siguiendo. Eso aumenta más, pues, la tensión, ¿no? La intención de los juegos de terror es que empiecen a aumentar la tensión. Y, por ejemplo, aquí ya empieza como que a sentirse un poco más tranquilo todo. De que a lo mejor ya se detuvo el que te viene siguiendo. Te siguen asustando los panques, pero a lo mejor ya se detuvo. Ok, esto no me lo esperaba. Sabía que tenía que recorrer una especie de laberinto, pero esto realmente no me lo esperaba. Wow, te viene como una especie de base de datos de todo. Ok, es como una Pokédex, pero de... Wow, esto sí es diferente. Ok, ataca a sujetos lentos, por así decir. Wow, wow, wow. Ok, las cosas, o sea, pasaron de ser de cositas de cartón muy kawaii a esto. Entonces, wow, o sea, sí, sí voy a terminar asustándome. No manches, van agarrando realismo. Esto es interesante porque te van explicando como que la historia de... Wow, te van explicando la base de la historia. Como que la historia de cada uno, a excepción de este. Y esto te mete en una crisis mental, o sea, te ponen una parálisis así de... ¿Qué demonios hay en ese que esté tan poderoso que no te deje ni ver? Wow, ya empezaron las cosas raras. Vamos a ver la cosita kawaii para quitarnos un poco el miedo. Bien, ya me siento mejor. Otra vez. Ah, ok, esto es para modificar. Ok, no puedo modificar nada. Y solo puedo salir del programa, así que... No, realmente esto no me lo esperaba. Fue muy inesperado. Y bueno, pues sigamos avanzando. Les estaba contando de... Al momento en que yo estaba poniendo los efectos. Ok, el juego va. De que estás precisamente... No me digas que puedo jugar. Sí puedo jugarlo, qué bonito. Ay, me salí. Ups. O sea, esto sí que no tiene... No. No me esperaba nada esto. En serio. Ay, pero no puedo. Ah, ok, yo soy la monita. ¿Y tengo que matarlo? Tal vez. ¿Y luego? Ok, son... Son jueguitos antiguos aterradores. Aterradores. Ok, tienes que ir matando gente. Fíjense que estén... O sea, aunque sean minijuegos así todos simplones y que realmente no te cuente nada de la mansión. O tal vez sí. A lo mejor ahí te están contando la historia de la hermosa monita esta. Pero aunque sean juegos así simplones, están entretenidos, ¿eh? Y, o sea, encontrártelos en una... En un piso. En un cuarto de... Wow. En un cuarto. De un juego de terror. De... Ah. Super Hugo Time. Ah. ¿Por qué me cambió el nombre? No sé por qué me sacó. ¿Y esto? Ok, esto no tiene nada. Bueno, entonces les digo... Es muy inesperado encontrarte... Ay, no, 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 no. Encontrarte con esos minijuegos. O sea, no te lo esperas realmente. Ok. Esto ya le agrega un poco más de ambiente. El... El drum. Las baterías que ponen así de fondo. Ay, no me vengas que eso era para salvar. Ah, no, no. Esto no tiene para salvar. Cierto. Hasta que llegas al sitio seguro que es el elevador. Terrorífico. Que por cierto... Uh, qué fancy. Bueno, ya que estamos un poco más relajados. Ya que no nos viene persiguiendo ninguna criatura extraña. Ni cosas así. Y que ya casi no me asustan los panques. Ya estoy superando mi miedo por los panques. Entonces... ¿Qué más les cuento? Aparte de que... El juego lo hicimos en un mes. Caracoles. Relámpagos. Centenas. Ok. También... Esto es importante. Aquí si se fijan... O sea, el juego a pesar de que es... Es de terror y el ambiente es muy oscuro y todo eso. O sea, se distinguen los colores. Tampoco no quieres hacer un juego que... Tú dices... Uf, es de terror y no veo nada. No, no. No tiene mucho chiste que no veas nada. O sea, ¿con qué intentas asustar al jugador si no ves nada? Aquí, a pesar de que está todo oscuro... Tienes un cierto... Rango de visión. Y pues eso te permite ver hacia dónde vas. Hacia dónde puedes caer. Oigan, estoy dando vueltas. Hay ahí una nota. No sé si verla o la... Voy a pasar de ella. Si se fijan, ya cambió la música. Bueno, aquí no hay música. O sea, el ambiente ya cambió. No, ya es un ambiente diferente. Ay, por un demonio. Es un ambiente diferente y empieza a... Pues a tornarse un poco más oscuro, ¿no? A lo mejor... Estás previniendo un poco... Al jugador a que va a pasar algo... Algo raro. Y espero que no pase algo raro. No me vengas. No me vengas. Ah, por cierto. No les dije, o sea... El juego lo desarrollamos para... Para celulares. O sea... Es un poco obvio. Porque les dije que se utilizaba el Google Cardboard. Pero... Habrá animalitos que no... No tengan idea de... De qué demonios es eso. Son como una especie de... De lentes tipo Oculus. Pero de pobreza. O sea, son hechos de cartón. Se pone el celular. Y con el celular empiezas como a explorar. ¡Wow! Esto está súper brilloso. Ok, es como el... Es como el de este de Bowser. El castillo de Bowser. Que tenías que encontrar el patrón. No me vengas. Es un laberinto. Por acá. Este tipo de laberintos me gustan mucho. Pero son un poco frustrantes porque te llevan hasta el inicio. A ver, derecha otra vez. Y luego... Encontré la salida... Derecha, izquierda. Derecha. No, esta es izquierda. No crean que... No sé cuál es la diferencia. O sea, sí, sí, sí. Uy, tres. Un camino de tres. A ver. El número del cuarto es el 94. Nueve menos cuatro, cinco. Uy, ya, yo que sea. No me vengas. Ya empiezan las cosas raras. Ok. Ok. No sé si estoy preparado para esto. Créanme que este juego ya lo había visto desde hace... Desde hace tiempo. Y tenía muchas ganas de jugarlo. Precisamente por esto. Por... Por el... Por el estilo que tiene. Porque si se fijan. O sea, no es del todo así que tú digas. Uff. Qué terror. Me va a dar miedo. Uff. Llegamos al 100. Llegamos al 100. Ok. Es lo que les digo. O sea, me encanta que mantiene este ambiente como semi-kawaii. Como muy... Como muy... Muy irónico. Chan, chan, chan. Como intentándote decir... Ah, soy una mansión de terror. Qué irónico soy. No me vengas. Me viene siguiendo este... Este monstruo. O sea, acabo de entrar. No me vengas. Acabo de entrar. Espérame. Déjame reaccionar. No me vengas. Ya está esto más perturbador. Corre. Corre. ¿Por qué no corres? No me vengas. Esto es lo que... Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, hay que equivocar de lado. Estoy seguro. Ay, no me equivoqué de lado. ¿Avanza? Ok, esto es lo que me estresa un poco de los juegos de terror, que a veces tienes que estar corriendo para evitar que te atrapen y cosas así. Ay, no me vengas. No vengas que estoy dando vueltas. Y luego escuchar los tambores así de fondo, la voz que te viene como que tocándotelos. Por acá. Los que creyeron que va a decir. Ay, a ver. Corre. Ya, ya. Ya más tranquilo. Ya escucho mis pasos. Ya cambiaron los cuartos. Algo más. No me vengas que está cerrado. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Se escapó uno. Ay, no. No, 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 no. Se escapó uno, animalitos. No, 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 no. Se escapó uno. ¿Qué hago? Ay, aquí está. Ok, tengo la tarjeta del presidente. Vámonos, vámonos. Vámonos, Roberts. Ay, no me vengan. Ya cambiamos a otro. Ay. Bueno, está creciendo y bla, bla, bla. No, 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 no. No me vengan. Me viene siguiendo tal cosa. Ok, mi cámara se está quedando sin pila. Espero que alcance a grabar al menos esto. Wow. ¿Y este hueco? No, 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 no. Abre. Ok, ¿me vienen siguiendo cositas? Sí, ¿no? ¿Me vienen siguiendo cositas? No, al parecer no. Al parecer de esos hoyos salen esas cositas que ya están más perturbadoras. Sí, ¿no? ¿Por qué no salen? Ya no salen de aquí. Ya está todo un poco más tranquilo. Y ya vamos en el piso 128. Bueno. Órale. Interesante. Se calmaron los monstruos o algo así. De hecho, esto hoy es como darle un poco de seguridad al jugador y decir, ah, ya no está pasando nada, ah, estoy a salvo, ah, te empiezas a confiar y empiezas a decir, ah, ya no va a pasar nada, ah. Y boom, te sacan algo. Estoy seguro, estoy más que seguro. No me vengas, odio, 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 no, 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 otra vez. No me vengas, ay, otra vez. Si ya llegué, ya, ya, más, ya salvo. Podría dejarlo aquí, o sea, en teoría yo quería dejar esto como algo, un minijuego que pudiera pasar así sencillo, que a lo mejor, ay, espérame, espérame, que a lo mejor pudiera llevar a un día nomás. Ah, pero puedo salvarlo. Que pudiera pasarlo en un solo día y cosas así, pero supongo que van a haber más partes. Entonces, miren, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y sirve que en los siguientes capítulos, en los siguientes episodios, en las siguientes escenas, en los siguientes... En fin, en los siguientes videos, les explico otra cosa. No sé, sirve... este tipo de juegos sirven muy bien para poderles explicar cómo se crean estos juegos de terror y cosas así, y de más allá. ¿Me podrían regresar? No, no me puedo regresar. Pero bueno, así que, miren, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les esté gustando todo lo que está llegando al canal. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho, y comentar si quieren ver una serie más, o si quieren seguir viendo esta serie, o si quieren ver algún juego nuevo. Así que, no olviden comentar, no olviden darle like, para ver si subo otro video. Y bueno, nos vemos entonces en otro video, y hasta luego. Uy, celular, cállate, me estoy despidiendo. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.